La cuestión es que me llaman a la selección, mi primer llamado a la mayor, para la eliminatoria del 2010. Ay, qué bueno. Y era ya en eliminatoria fuerte, la última, la hexagonal. Sí, 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 la segunda ronda. Entonces estaban los rayados, la crema de nata, de lo que iba a ir al mundial. Y en ese tiempo, patera capitán. Entonces, como yo estaba jovencillo, yo llego al hotel, fue con Rodrigo Quenton. Ajá, don Rodrigo. Y yo entro a la habitación y yo diré, aquí me toca, porque yo digo, otro carajillo, aquí no hay. Todos los madres ya son grandes y llavos. Ahí me llaman porque Carlos Hernández no puede viajar de Australia. Y me llaman a mí para hacer de tres partidos, de ese ciclo de tres partidos. Y en eso que yo llego a la habitación, yo aquí en la cama senté y yo voy a la puerta y decía, ¿a quién entrará por ahí? Y ya, qué ansioso porque yo iba a ir. Usted ya estaba sentado, estaba esperando quién llegaba. Cualquiera iba a ser un maestro ya reconocido, maestro. Sí, 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 rayado, rayado. Yo decía, maestro, 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 compañero de cuarto, estos maestro. Y en eso que abre la puerta, paté. Sí, yo no esperaba que entrara. Acercate un poquito ahí, exacto. Yo no estaba esperando que llegara, qué madre, bienvenido. Pero tampoco, pero ahí por lo menos, cómo está, un gusto y toda la cuestión. Empaté, entran, ponen la maleta y sale. Y yo, bueno, ahí. Ahorita rompo el hielo, decía yo. No importa, no importa, ahí, vámonos. Poco a poco. Ni lo saludó. No, no, ni la duda, listo, ahí, tranquilo. Vamos a la cena, me paro en el itinerario, hay que ir a la cena. Vamos a la cena. Yo me siento ahí con los más desconocidas, más o menos. Ya estoy cenando, papá, vuelvo a la habitación. Entra, paté. Yo decía, bueno, aquí en la noche, algo se rompe el hielo, porque ahí manda huevo. Empezamos a hablar, dice usted. Sí, sí, yo aquí, algún tema sale. Ay, pasaban los minutos, las horas, y ese silencio incómodo, el silencio que usted como que, bueno, no sabe qué hacer, ah. ¿Qué es ese que ahora hace? Yo no todo sea propósito, no sé. No, yo le decía a un guatemalteco una vez, pues sí, a ver si hablaba algo. Y me dice, pues sí, que si me estamos hablando. Ay, madre. Más o menos. Y yo no sé ni cómo arrancar el poesía, decía yo, ah, porque yo le decía, madre, ¿qué hacemos? Más, entonces, en eso está Walter, así. Más, yo prendo el tele, pa. Y donde prendo el tele, el hombre se vuelve la almohada para el otro lado. Ay, madre. Ni tele quiere ver conmigo el hombre. Yo decía, ay, madre, esta hora está fea, más. Más, ¿qué será? Que a este barrio le hice algo y no me acuerdo, güey. Ni tele quiere ver conmigo. Más, de nada, más. Ay, qué verdad, más. ¿Qué, más? Eso. Te llama, más. Pa, termina, yo me duermo. Siguiente día, o sea, pasó. De la tarde que entramos a la habitación, noche, un silencio incómodo, madre. Qué complicado. Decía, ay, madre, ¿qué hago, madre? O sea, ¿qué será? Bueno, en ese momento estaba... Pero, pero, Paolo, pero vos no le hablabas nada tampoco. No, no, es que yo no, 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 no sé de qué es el... No hay llave, no hay llave, sí, sí, sí. Nada más, digamos, lo normal, este... Yo llevo la llave. Decía, eh... Walter, ¿te llevas la llave? Sí, yo la llevo. O, eh... Madre, le dejo abierto, ya ven. Era lo normal, ah. Ahí. Seco. Era una conversación. Seco y conciso. Larguísimo. Qué bueno. Madre, en eso... Estaba Germán Retana, que era como el motivador ahí en ese momento. Claro, claro, claro. Madre, hace una vara de habitaciones, de refranes, y no sé qué. Llego yo de ahí, madre, y ahí manda huevo. Ya sé aquí, no nos hablamos, ya estamos a perder el juego, ah. Y en eso, madre, manda la ojilla a la habitación. Y ahí fue donde hice yo el... Pues de ahí, digo yo, digo yo... ¿Para qué lo hacemos? Me dice, madre, si esa va hay que hacerlo. Vamos a ver, hermano, usted sabe esta vara, esta no me cuadra a mí. Digo, hey, madre, yo no me la juego tanto, pero ahí más o menos. Y ahí empezamos a llenar los refranes y no sé qué. Y ahí empezó a romperse un poquitico el hielo. Y en eso, madre, Walter pone el tele y ve fútbol mexicano. Entonces, obviamente, yo no iba a ser para el otro lado. Yo dije, este man perdió el tele y yo voy a otro. Cuando estoy viendo el tele, está jugando Cruz Azul contra Chivas. Oye, ¿te acordás? Bien, vieja. Sí, sí. Te marcó ese día. Totalmente. Esa concentración. Claro. Entonces, en eso llega Walter y me dice, madre, Paolo, ¿usted es la diferencia de lo que son los defensas mexicanos? Ya te habló y todo, y nombre y todo. Sí, ya. Yo decía, ya me termina. Y dice, madre, ¿paolo usted es la diferencia de los defensas mexicanos a los defensas de nosotros? Y yo, ¿sí qué? Me dice, madre, esos más son como volantes. Vean cómo salen jugando, vean los pases que ponen. Aquí todo el mundo reventando la bola. Y no sé qué. Y empezó a hablar, empezamos ahí. Y yo, como perrito Dash. Sí, sí. Sí. Yo toda la quecía. Y ahí empezamos a romper, para no cansar el cuento muy largo, porque si esa historia es larga. Ya yo me convertí, ya estaba metido yo en la Zaprizele. Yo contento, yo andaba con los más de Zaprizele, yo por todos lados. Y el más me decía, ficha, ficha, ya no era para borrar la ficha. Ficha. Y yo decía, ah, puta. Ficha, dale, dale. Te hiciste compa, madre. Yo compa a muerte. Yo decía, no, ahora soy de los hallados. No jodas, madre. Yo soy de los hallados, yo de fútbol nacional. Vale, entonces ahí, ahí bien. Feliz, vos felices, claro. Fuimos a Haití, vinimos a por allá, al otro lado. Bien. Hasta el último día. Pa, puñito. Bueno, te pa, te pa. Le decía yo. Yo aquí me fui contento. Yo decía, ay, amigo, paté. Vámonos. Ya lo que lo hago, listo. Partido después de esa vara. Y usted llegó contando, ¿no? Obvio. Me tocó un paté. Es buenísimo. Es de engaño. Hasta la lista y todo. Sí, pero es buena nota, hermano. Exactamente. Yo ya al malo defendía acá, pues, pa. Y toda la cuesta. Y yo decía, ay, chárteme bien, porque yo soy de los hallados. Y la hora es que llega. Partido, cartamos a prisa, madre. Después de esa vara, madre. Terminó mi... BFM, dicen, de paté. Pa, llega, pa. Está yo, Ricardo, es a prisa, madre. Entramos, pa, va a empezar el partido. Entonces yo estoy amarrándome. Y viene paté, madre. Y yo decía, ay, vea el compa. Me dijo, mi mamá, no, pa. Me paro. Viene paté aquí y le hago. No, no, pa. Madre, no me ignoró, madre. Me quedé yo aquí, oye. Ah, no, este más está loco, madre. Yo era la ficha, madre. Madre, yo era la ficha, madre. Yo no me saludo, madre. Yo no me jodas, güeyón. Ojalá. Ya, ocha vez enemigos, madre. Manda, güeyón, madre. Es una generación tan linda, madre. Selección. Fue por la cañería. Madre, que se trataron, madre. Madre, que ahí así, madre. Madre, que ahí así, madre. Madre, que ahí así, madre. Madre, no te saludó. Madre, yo volví a ver así, madre. Madre, no puede ser, madre. Madre, me ignoró, madre. Y en la mejenga, nada. ¿Y después, al final? Nada. O sea, fue una relación. Sí, como dijo Maluma, borró cassette. Madre, no, hombre, madre. Manda, güeyón, madre. Ya volví a decirte los plebeños. Una semana me hubiera ser rayado. Madre, fue una mitad de una semana. Madre, una mitad de una semana, madre. La verdad, me sentí utilizado. Borró cassette. Borró cassette. No, hombre, madre. Está muy bueno, Pablo, madre. Sí, madre. Pero está muy raro, porque ya el madre te decía ficha y todo. Ficha y todo. No, 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 yo estaba en los apicele. Sí, madre. Madre, qué buena que está esa, madre. Qué vacilo. Claro, usted, aquí los saludo, el bicho. Buen abrazo aquí en el Ricardo. Sí, madre. Dice la gente viéndome a decirle. Y los compas suyos también con, madre. Uy, quedó mal con los compas, madre. Y yo había vendido esa vara. ¿Y alguien lo vio? ¿Alguien lo vio? ¿Ve los compas? No, en el momento no me vio nadie, pero yo decía así. Yo volví a ver y yo decía, madre, que es fatal. Sí, madre. Anda, güeyón. Pero en el corazón lo que me dolía era la relación que yo creí que tenía. Así que al final, nada. Unas ilusiones. Manda huevos que lo dejo con el saludo en el aire. Gracias. Gracias. Gracias.